¡Suscríbete al canal! Y a mi izquierda, la Torre 11, donde vivía Cristian Díaz, que resultara víctima en el hecho. Esta es la ventana del departamento donde vivía Cristian Pity Álvarez. La hora, unas 50 de la madrugada. Cristian Pity Álvarez hace este recorrido y al finalizar el trayecto es donde se va a encontrar quien a la postre va a resultar la víctima en este hecho criminal. Cuando bajó, se puso a discutir con Cristian Díaz. Y ella arrancó una pistola y le pegó los cuatro balazos. Pity Álvarez llega a este sitio donde se encuentra Cristian Díaz reunido con un grupo de amigos. Se va a producir la discusión, el desafío por parte de Cristian y aquí es donde Pity Álvarez va a extraer su pistola a Lorzín. Y le va a ejecutar cuatro disparos. El primero dirigido al cráneo y una vez caído, abatido, los tres disparos siguen. Producido el primer disparo, Cristian Díaz cae abatido. Inmediatamente sobrevienen los tres disparos siguientes. Ese sitio y esa placa sentencian la posición final de la víctima luego de los disparos. Cristian Díaz ha caído abatido. Pity Álvarez va a comenzar una caminata acelerada que va a ser hacia su automóvil. Volkswagen Polo, que se encuentra estacionado y dónde lo están esperando. Se sube al automóvil, lo pone en marcha y se va a alejar por Dele Piane. Doctor Torre, ¿cómo lo percibió en el lugar? Y indudablemente vamos, el doctor Rosa plantea nuevamente, recrea la circunstancia de la inimputabilidad, pero nosotros vamos a elementos fácticos. Los elementos fácticos indican que el hecho ocurrió. Habrá que ver si este individuo presenta algún tipo de deterioro cognitivo. Eso es una cosa que todavía podemos analizar. Inclusive en este programa podemos avanzar un poco más luego de la interrupción. Pero vamos al esquema físico del hecho. Se ha abatido a la víctima, tal cual explicamos en el mismo escenario. Primero un tiro y después tres en el piso. Y después tres. O sea, se busca el resultado muerte. Sobre esto no hay duda. La percepción que nosotros tenemos. Luego se va a alejar del lugar y se va a descartar la pistola. O sea, busca de alguna manera asegurar su impunidad de dos maneras. Una provocando el alejamiento del sitio, la huida, por decirlo de alguna manera. Y la otra es pretendiendo que se perdiera el instrumento que se ha utilizado. Lo tienen en una alcantarilla. La pistola Lorcín. Sí, sí, sí. Esta es una fotografía original que sacó la policía de la ciudad cuando la procede al secuestro. ¿Cómo la encuentran? ¿La tiran en una alcantarilla cualquiera o no? Sí, sí. Bueno, de alguna manera la declaración. A mí lo vio. Sí, sí, claro. O él mismo con todo. Estamos hablando de un arma muy pequeña. Le vamos a pedir al director si nos muestra otra foto más. Acá está. Es un arma muy pequeña, pero de muy reducido tamaño. Pues ahí que encontré en Caras y Caretas, en 1930, donde se promovía en una publicidad la venta de este tipo de pistolas. Decía, para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. O sea, es así chiquitito. Se denominan estas pistolas de puño o chalequeras para utilizar en el bolsillo del chaleco. Muy, muy pequeña, de calibre 6.35. Es un calibre que dispara munición blindada y obviamente tiene la capacidad suficiente de ofender y generar la muerte tal cual ha ocurrido en este... Parece para mujer, ¿o no? Es que... Así medio decoradita. Por eso le digo, Tuni, que en esa publicidad que encontré de una vieja Caras y Caretas, se habla para la cartera de la dama. Se llaman pistola de puño, pero muy, muy, muy pequeñita. Pero ya vemos que tienen como todas las armas de fuego la idoneidad suficiente para provocar la muerte. O sea, él va y busca esta pistola que además no sabemos de dónde la sacó. Sí, obviamente el arma no está declarada a su nombre ni nada por el estilo. Y bueno, acá tenemos dos versiones que de alguna manera son antagónicas. Una que el arma él la tenía, que se produjo la discusión y es entonces cuando él percibe que este individuo es un movimiento brusco, él dice que le parece que va a extraer, por ejemplo, un arma o algo. Pero si la fue a buscar el arma a la casa, al departamento. Bueno, esta es la segunda versión, porque decía dos antagónicas. Y la otra que dice que se ha producido una primera discusión, Piti va a buscar el arma, o sea, va a su departamento, asumimos que ahí es donde se mune del arma, vuelve y acá se produce una nueva discusión ya de muy poca entidad donde le dispara directamente a la víctima. El primer disparo, como decíamos en el escenario, que lo abate. ¿No es una discusión por droga? No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos por qué es la discusión original, pero lo que hemos pedido... Y si había como cuatro o cinco testigos ahí. Es que alguna fuente que hemos tenido nosotros nos indica que había una habitual pretensión de la víctima por sobre Piti. De verlo de alguna manera, si se me permite utilizar, de verlo a un individuo ganador que le estaba yendo bien económicamente, la farándula, etcétera, etcétera. Y de alguna manera le hacía pagar una suerte de peaje por esto habitual. Esto, insisto, es una versión que nos da una fuente. Vos que ahora tenés plata, tiranos unos mangos, sos una hortiva, sos una porquería. De eso estamos hablando. No solo pedirle dinero, sino inclusive alguna sustancia también. Eso es lo que nos dice esta fuente que obviamente tenemos que mantener en reserva, ¿verdad? La otra versión es que la discusión es por otra circunstancia que en definitiva nunca surge. Ok.